Música Todas las historias son verdad Nadie sabe que misión tienen esta vida Los demonios existen Y tratarán de cruzar este ruedo Le llaman cazador de sombras El Torazo Más Rápido de México Aquí se los presentamos El Cazador de Sombras El Cazador de Sombras El Cazador de Sombras Los plebes de la perla Donde hay buen tequila También chulas hembras Rancho la misión Donde hay siempre un buen trato Pues la vida es muy corta Y estamos de paso